4 grados en la escala de Richard, registrado frente al Golfo de Fonseca a eso de las 9 de la noche con 50 minutos de este lunes y que sacudió gran parte del territorio nacional, puso en zozobra a los habitantes de Estelí, un departamento donde es poco común este tipo de fenómenos. Ah, sí, muy fuerte, muy fuerte. Creo que se sintió en todo el país, en toda Centroamérica, porque a nosotros nos llamaron de familiares de otro lado y pues lo sintieron muy fuerte. Aunque este departamento no es vulnerable a sismos, no está exento a sufrir afectaciones. Uno de los casos es la caída de un árbol en el barrio Elías Moncada, situación que alarma a la población porque una de las principales vías de acceso está en riesgo de socavarse si continúan los temblores o las lluvias fuertes. El temblor miramos que colapsaron los árboles y se llevaron los otros árboles que estaban más fijos. Nosotros el temor que tenemos es que hoy, que llueva más fuerte, ¿verdad?, porque esperamos más lluvia, el terreno se afloje más y las correntadas de agua salgan más fuertes hacia el guindo y dañen las tuberías de aguas negras que pasan por esta orilla. En la mañana que nos despertamos, pues nos encontramos con esta sorpresa, pues que el árbol que hemos estado ahí cuidando por muchos años, pues se había derrumbado. Esta situación mantiene alarmada a más de ocho familias de este barrio, quienes demandan a las autoridades locales hacer presencia y buscar una alternativa rápida que evite más socavamiento de la tierra. Nosotros le pedimos al señor alcalde que tome medidas lo más pronto posible antes que esta calle quede intransitable, porque es una calle de tránsito para el barrio Omar Torrijo o salida de Omar Torrijo para aquí al lado del centro. La emergencia tanto de las lluvias como el sismo ha mantenido activos los comités de prevención y atención de desastres. Hasta el momento las autoridades de la defensa civil no han emitido un informe que detalle las acciones a realizar. Sin embargo, la Dirección General de Bomberos brinda algunas medidas a tomar ante movimientos telúricos. En el caso de los sismos, buscar siempre las zonas de seguridad donde no hayan lugares con tendidos eléctricos que puedan ocasionarle alguna afectación o ninguna estructura que pueda caer sobre ellos mismos. Siempre tener previsto cuál es la zona de seguridad a la hora de ya sea de inundación, a la hora de un sismo y saber a qué lugares van a acudir con su familia. Hasta el momento conocimos de afectaciones en viviendas en el municipio de Palacahuina, en Madrid, y la suspensión del servicio eléctrico en Pueblo Nuevo, situaciones que están siendo atendidas por la defensa civil. Les informó Helen Solís. Telenorte informa, Telenorte informa, Telenorte informa, Telenorte informa, Telenorte informa. Y aunque la defensa civil no reporta afectaciones en Estelí, existe una familia del barrio Vía Esperanza que se muestra preocupada ante las múltiples fisuras que presenta su vivienda después del sismo registrado la noche de ayer. El señor Gersan Rivera, propietario del inmueble, aseguró que su esposa e hijos se llevaron un buen susto al observar cómo las paredes se abrieron, situación que les preocupa debido a que en cualquier momento una de ellas puede colapsar y ocasionar mayores afectaciones. Desde temprano, este ciudadano realizó la visita pertinente a la defensa civil y bomberos, quienes indicaron que enviarían un equipo a realizar la evaluación de daños para determinar el peligro en el que se encuentra esta familia. Telenorte informa, Telenorte informa, Telenorte informa, Telenorte informa. Pues para serles sinceros, yo estaba trabajando, estaba en mi trabajo, pero aquí estaba mi esposa con los niños, mi sobrina, y en el sacudón ellos salieron corriendo para acá afuera al Porsche, a dormir aquí al Porsche, porque por el temor pues que les vinieron una pared encima. Y pues es bien difícil porque sentir ese sacudón que fue muy duro, muy fuerte pues. Tienen temor por los niños y usted sabe que cuando en Estelín no estamos acostumbrados a sentir eso, pues es mucho más el temor. ¿Hubo afectaciones en la vivienda? Sí, en la vivienda hubo, pues todas las paredes se partieron, pues con el temblor de los temblores que hubieron, la vez pasada se había rajado poco, pero con este temblor que fue más fuerte se acabaron de partir las paredes. ¿Notificaron ustedes a las autoridades? La vez pasada de los temblores que hubieron yo lo informé al SINAPRETA, la comisión que estaba designada en la alcaldía, y de ahí pues me mandaron a los bomberos, de los bomberos me dijeron que iban a venir a hacer una inspección, nunca vinieron pues. Ahorita que se dio el caso, que fue más fuerte el temblor, las paredes se arrajaron más. Entonces yo me fui ahorita a hacer el reporte a la alcaldía, a la defensa civil y pues me mandaron otra vez a los bomberos. Los bomberos me dijeron que no tenían nada que ver ellos, que era la defensa civil la que encargaba de eso. Entonces pues se hizo lo que se pudo hacer en los reportes por la vía legal, pero así no se puede hacer más pues. ¿Genera preocupación la situación? Pues claro, porque uno como jefe de familia se preocupa por lo que pueda suceder en la noche, porque estamos en una alerta maría de que cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Y otro temblor más fuerte, se puede venir una pared encima de la cama de los niños, la familia que duerme. Y lo único que podemos hacer nosotros, pues yo como jefe de familia, es reportar si el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo han designado pues esas comisiones para que se preocupen por la ciudadanía, por la población. Pero si nosotros pues como ciudadanos hacemos lo que él les pide, pues reportar, pero si ellos no hacen lo que se les pide ya no es problema de nosotros, ¿me entiendes? ¿Dónde son las fisuras en la vivienda? ¿Las más visibles o las más grandes? La fisura más grande es la de aquí del garaje, la del cuarto donde duermen los niños, la de los dos cuartos, la de la cocina y la de las puertas, los soportes de las puertas están partidos que en cualquier momento eso se puede venir, el pedazo de bloque con cemento puede venir encima. Y pues esa es la preocupación que se tiene. ¿Van a usar estos cuartos todavía o van a esperar? Bueno, pues de hecho me dijeron en la defensa civil que iba a venir la comisión a ver, pues a verla, a inspeccionar la casa, a ver si estaba habitable en los cuartos o no. Pero si no venir ellos pues ni modo, vamos a seguir durmiendo en los cuartos porque no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿El llamado a las autoridades? Pues el llamado a las autoridades es que se cumpla lo que el comandante ha dicho, pues de que se atienda pues la población, las viviendas afectadas, que no solo sean la huya, que en el momento del temblor, en el momento que se hace la alerta amarilla, se preocupan y andan para ahí y para acá, pero cuando ya pasó todo, se olvidan de que sucedieron esas viviendas, quedan lo mismo, en otro temblor quedan peor hasta que se vienen abajo. Entonces que, por lo menos yo ya la había reportado, no vinieron. En este temblor se hubieran ido la casa encima, ahí si ya estuvieran el montón aquí. Entonces pues se les hace el llamado de que cumplan con lo que la compañera Rosario Murillo, el comandante Daniel Ortega, ha ordenado que se atienda a la población. ¿Cuántas personas habitan en este país? Ahorita estamos seis personas, dos niños y cuatro adultos. ¿En el caso de los niños sintieron algún temor? ¿Ellos han estado después del temblor con cierto temor? Bueno, de hecho la vez pasada que fueron seguidos los temblores, ellos ya quedaron con eso de que cualquier cosita que tiembla en la casa son brincos los que pegan, por lo menos el bebé. Me estaba contando mi esposa que fue el primerito que saltó. Al sentir el sacudón, fue el primerito que saltó y luego mi esposa se levantó a levantar al otro niño y salirse para afuera. O sea que en los niños ya está eso, puede ser temor, que sienten esos temblores y ya ellos se asustan. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. Y ante la emergencia, el Comité de Prevención y Atención de Desastres en Estelí ha permanecido activo desde la noche de este lunes. Las instituciones como la Dirección General de Bomberos han realizado recorridos para evaluar posibles afectaciones. Sin embargo, no se registran incidentes mayores. Carmen García, vocera de la institución, indica que deben de tener medidas de prevención en las viviendas para evitar accidentes lamentables. Telenorte informa. Telenorte informa. En relación al sismo del día de ayer lunes 13 de octubre, la institución, como parte de la Comisión de Operaciones Especiales, se activó desde el Comité Departamental de Prevención de Desastres y del Comupred, como tal, para hacer una evaluación de daños, posibles daños que hubiesen ocasionado por este sismo en el departamento. Sin embargo, pues no, gracias a Dios no tuvimos ningún reporte como institución. Hasta la fecha, hasta el momento, pues no hemos tenido ningún reporte de alguna vivienda dañada o otra afectación que el sismo haya causado. Se mantuvo, se coordinó a través de las delegaciones de bomberos que en este caso tenemos en Pondega, en el municipio de Limay, también estuvimos haciendo monitoreos, y a través de diferentes lugares que tenemos organizados para ver si hay alguna afectación en este sentido. Pero sí, gracias a Dios, pues no hubo ninguna afectación y se mantuvo activo todo el Comité Departamental y Municipal desde el día de ayer, seguido que se originó este sismo. Dos emergencias atendiendo ese camioncito, se habla de lluvia. Bueno, hay que retomar, porque este lí es vulnerable, altamente vulnerable a las inundaciones. Hemos tenido constantes lluvias en los últimos días en el municipio de Estelí. En este caso, pues siempre se les está orientando a la familia a través de las visitas que se están realizando a los puntos críticos a que siempre mantengan a mano lo que nosotros le llamamos el plan familiar, que sepan cuáles son los lugares más seguros para que ellos se puedan autoevacuar al momento de una situación, ya sea por un deporte de caos o de deporte del río o por una negación propia de la lluvia. En este caso, que cuiden a los niños, siempre hay que ser prudentes, prudentes ante estos eventos, porque recordemos que la naturaleza como tal es impredecible. Pues hay que cuidar a los niños, hay que mantener a salvo a los adultos mayores y siempre no esperar que las autoridades, en este caso de socorro, lleguen para que ellos mismos se autoevacúen. Tener visto en sus viviendas cuáles son los lugares más altos donde ellos puedan estar seguros en el caso de las inundaciones. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa, Telenorte informa, Telenorte informa. Telenorte informa, Telenorte informa, Telenorte informa, Telenorte informa. Y ante la emergencia de las lluvias que se han presentado en este periodo, pues también es favorable para las autoridades del Ministerio de Salud, siempre y cuando las familias mantengan la limpieza en sus hogares, para evitar la acumulación de agua que genere criaderos desancudos, principalmente el transmisor de dengue y el chikungunya. Hasta el momento el departamento registra estadísticas favorables en relación a otros departamentos del país, pero esto no debe permitir que se disminuyan las acciones para prevenir enfermedades, principalmente las respiratorias, que son las más frecuentes en este temporal, según lo indicó el delegado departamental del Ministerio de Salud, Víctor Trinlinio. El mes de octubre siempre para nosotros es un mes difícil, porque es un mes de mayor cantidad de lluvias. Nosotros ahorita estamos dedicados especialmente al combate contra la Aedes aegypti, porque significa el control del dengue y el control del chikungunya, pues que es una enfermedad que, gracias a Dios, los casos que se han dado en Nicaragua, ninguno ha sido grave, pero nosotros debemos de controlarlo porque no sabemos, pues no solamente es el virus, sino que también depende de la persona cómo va a reaccionar. Entonces ahorita nosotros estamos trabajando especialmente Estelí, Estelí Ciudad, que nos preocupa mucho porque la población, más de 100.000 habitantes, algunos barrios difíciles, especialmente la zona del centro, donde tenemos dificultades para entrar, y entonces nos estamos encontrando con viviendas cerradas y que estamos claros que ahorita con las lluvias aumenta el número de criaderos, porque la cáscara de coco que antes no tenía, ahora sí tiene agua, la tapita de gaseosa que no tenía agua, ahora sí la puede tener, o la botella, o la bolsa, porque desafortunadamente nos estamos ensuciando en Estelí, estamos guardando muchas cosas en las casas, o las llantas, o en las escuelas. En las escuelas también es un punto de prioridad, y aquí yo quiero hacer un llamado especial a los papás de los niños, porque los casos de dengue que hemos tenido en este año, que han sido relativamente casi iguales que los del año pasado, hasta esta fecha, han sido especialmente en niños menores de 10 años. Han sido casos leves, gracias a Dios, no han sido casos graves, no hemos tenido ningún caso metido en abuso o algo del estilo, pero están en niños preescolares y escolares, por lo que tanto, entonces, es el mayor seguimiento, y ya en coordinación con los maestros, se están haciendo y organizando las jornadas de limpieza en las escuelas, porque ahí son puntos donde a nosotros nos preocupamos, vamos a ver. Un niño de 4 o 5 años tiene dos ambientes principales, su casa y la escuela, por lo tanto, no solo vamos a trabajar en la casa, tenemos que trabajar en la escuela, y lo mismo un chaval de edad preescolar, pues, en su escuela. Nosotros pretendemos ahorita visitar en Estelí alrededor de 27.000 viviendas, que son las que tenemos en el municipio de Estelí, ¿verdad? A eso vamos a agregar alrededor de 3.000 viviendas entre Santa Cruz, San Pedro y Cidrillo, el regadío, que también son puntos que ya podrían agarrar y convertirse como en un barrio de Estelí, por decirlo así, pues, por la forma de población bastante urbanizada.